Buenas tardes a todos, espero que puedan escucharme bien y también que puedan ver la cámara encendida. Sean todos bienvenidos al webinar. Vamos a comenzar, se van a ir sumando otros participantes, seguro sobre la marcha. Bien, mi nombre es Miguel Hernández, soy el director de Bonsucro para Latinoamérica. En esta tarde el webinar es sobre el sistema de gestión de quejas y reclamos, el cual ha sido un proyecto que tomó un poco más de un año en elaborarse y finalizarse y hoy vamos a explicarles más en detalle de qué se trata. En esta ocasión me acompaña a mis colegas Livia Ignacio, quien es Country Manager Brasil y también me acompaña Selin Orkliap, quien es gerente de aseguramiento de Bonsucro, a quien en particular quiero agradecer por todo el trabajo realizado para el desarrollo de este mecanismo de quejas y reclamo para que sea una realidad. Ella trabajó directamente durante el último año en este tema. Vamos a iniciar entonces oficialmente con el webinar. Siguiente. A manera de introducción, el lunes 15 de junio publicamos nuestro sistema de gestión y quejas y reclamos en el sitio web de Bonsucro. Quienes hayan visitado el sitio con regularidad seguramente vieron que esto ya está publicado. Este sistema ofrece a los usuarios opciones para expresar sus inquietudes o presentar una queja con respecto a los siguientes elementos. Contra un miembro de Bonsucro, contra auditores de Bonsucro o los organismos de certificación para los cuales ellos trabajan o una queja directamente con Bonsucro, como organización. El mecanismo de quejas de Bonsucro se lanzó al mismo tiempo como una de estas opciones. Siguiente. En cuanto a la agenda de este webinar, hoy día vamos a hablar de lo siguiente. Primero, comenzaremos el webinar con información general sobre este proyecto. Luego, le daremos una descripción general de las opciones disponibles, que serán reagrupadas en lo que llamamos el sistema de quejas y reclamos Bonsucro. Mencionaremos los objetivos de nuestro proyecto llamado Voces de los Trabajadores y la Comunidad, ya que algunos de ustedes podrían estar interesados en participar. Luego, dedicaremos más tiempo a explorar el mecanismo de quejas de Bonsucro, sus diferentes pasos y principios. Pero antes de comenzar ese tema, también es importante mencionar que vamos a tener sesiones para preguntas y respuestas. Y antes de entrar a lo que es un poco de background de este proyecto, queremos compartir con ustedes un video de nuestra CEO, Daniel Morley, quien quiere dar unas palabras de agradecimiento. El video está en inglés y está con subtítulos. Hello, thank you for taking part in this webinar on Bonsucro's new grievance mechanism. If you don't know me, I'm Daniel Morley, the CEO of Bonsucro. Improving our grievance mechanism to meet international human rights standards was one of my priorities when I joined Bonsucro two years ago. It's designed to complement our new code of conduct for members, which came into force in April this year and was thoughtfully crafted with consideration for the effectiveness criteria of the UN Guided Principles on Business and Human Rights. At Bonsucro, we always seek input from our members and the wider community of stakeholders to ensure that we create systems that are fair, robust and inclusive. This grievance mechanism is the product of over a year of hard work that included multiple consultations with members, stakeholders, including NGO groups and legal experts. We were advised by DLA Piper, an international law firm, and have since partnered with the Centre for Effective Dispute Resolution, who will manage and mediate any incoming complaints against our members. I'm really proud of all the hard work that's gone into it and the outcome that we've designed together. I'm sorry I can't be with you virtually today, but thank you for joining. And as always, if you have any further comments or questions, don't hesitate to reach out to myself or a member of our team. Hello. Thank you for taking part in this... Bien, ahora vamos a continuar con el webinar. La siguiente sesión vamos a hablar de los antecedentes del proyecto. Bien. Bien. Siguiente. Creo importante comenzar recordando la definición de un mecanismo de queja, el cual es un proceso de queja que puede usar individuos, puede ser usado por individuos, trabajadores, comunidades y o organizaciones de la sociedad civil que se ven afectados negativamente por ciertas actividades y operaciones comerciales. Puede ser formal, legal o no legal. En cuanto a no legal, quiere decir que puede ser judicial o no necesariamente judicial. También se llama mecanismo de quejas, reparación o responsabilidad. Hasta acá en cuanto a unos conceptos para ponernos en contexto. Siguiente. ¿Por qué desarrollamos un mecanismo de quejas en Bonsucro? Como sabrán, los que están familiarizados, ya que veo que hay muchos participantes que son miembros y otros amigos de Bonsucro que nos han seguido en muchos eventos, actividades a lo largo de este año. La misión de Bonsucro es garantizar la producción responsable de caña de azúcar, que crea un valor duradero para las personas, las comunidades, las empresas, las economías y los ecosistemas en todos los orígenes o países donde se cultiva la caña de azúcar. La estrategia de Bonsucro constituye una plataforma para acelerar el cambio del producto agrícola más grande del mundo, el cual es la caña de azúcar. Entonces, ¿por qué es tan importante un mecanismo de quejas y que sea efectivo? Es porque es importante fomentar el cumplimiento proactivo, la gestión de riesgo y la remediación. También es importante demostrar la credibilidad de esquemas de Bonsucro en todos los interesados, incluidos los miembros, compradores y sea la organización de la cual somos nosotros miembros, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Europea. Esto principalmente por la acreditación EURET que tenemos en nuestro estándar para la certificación y exportación de bioetanol. Siguiente. ¿Cómo desarrollamos el mecanismo de quejas Bonsucro? El desarrollo del nuevo proceso fue apoyado por DLA Piper, una firma de abogados independientes con sede en el Reino Unido. También recibimos aportes de CEDAR, por sus siglas en inglés, CEDR, que es el Centro para la Resolución Efectiva de Disputas, quienes también fueron contratados por Bonsucro para administrar la implementación del mecanismo de quejas para el próximo año. De esto vamos a hablar más adelante. Llevamos a cabo una consulta pública entre diciembre y enero, diciembre de 2019 y enero de 2020. Agradecemos los valiosos aportes que recibimos de parte de ustedes. Seguro que están familiarizados ya que algunos participaron, ya que esto ha ayudado a finalizar el mecanismo de quejas y reclamo, pero también identifica los objetivos claves para un proyecto que mencionaremos más adelante respecto a lo que es la accesibilidad al mecanismo de reclamo. Seguimos los principios rectores de las Naciones Unidas para desarrollo de mecanismos de quejas. Entonces, como pueden ver, hemos seguido varios parámetros y ahora vamos a hablar de esto. Un recordatorio rápido sobre este organismo. Los UNGP son un conjunto de 31 principios que se han definido para guiar la implementación del marco de las Naciones Unidas, proteger, respetar y remediar. Este marco tiene como objetivo mejorar los estándares y las prácticas con respecto a las empresas y los derechos humanos. Los tres pilares del enfoque son el deber estatal de proteger los derechos humanos, la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos y el acceso a recursos para víctimas de abusos relacionados con el negocio. Siguiente. El principio rector número 31 de la Organización de las Naciones Unidas indica que para que un mecanismo de quejas sea efectivo debe contener lo siguiente. Legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los derechos y una fuente de aprendizaje continuo basado en el compromiso y el diálogo. Estos son los principios contra los que evaluamos nuestro mecanismo de quejas. Un elemento clave para nosotros fue asegurarnos de que este nuevo mecanismo se integrara en nuestro sistema de aseguramiento como una de las opciones disponibles para presentar sus quejas y preocupaciones. Ahora les daremos un vistazo más amplio de las opciones disponibles para ustedes más allá del mecanismo de quejas. Vamos a hablar del sistema de gestión de quejas y reclamos de Bonsucro. ¿Por qué trazamos opciones? El mecanismo de quejas de Bonsucro es nuestra herramienta del estado del arte, pero incluye cierto nivel de complejidad. Otras opciones pueden ser más adecuadas para las expectativas del demandante. Es costoso. Bonsucro ha asignado, sin embargo, un presupuesto específico para financiar casos que pasan por el mecanismo de quejas este año. Y estamos buscando fondos adicionales para apoyar futuras quejas. Solo es aplicable a las quejas contra los miembros de Bonsucro. Entonces, ¿qué pasa con las quejas de otros actores del sistema de Bonsucro? De eso vamos a hablar en el siguiente. El sistema de gestión ha sido diseñado en el sitio web para ayudar a navegar las opciones basadas en esta información sin fluir en su elección. Comienzan con tres vías para quejarse y para informar de las acciones. A un miembro de Bonsucro, un auditor de Bonsucro, organizaciones de certificación o el mismo Bonsucro. Ahora los llevaré a través de estos tres caminos. Siguiente. Acá en resumen pueden ver cuáles son los tres caminos. El conjunto de opciones más complejo es quejarse o informar sobre las acciones de un miembro de Bonsucro o un miembro que está en estado candidato. Importante recordar que en nuestro sitio web ustedes pueden monitorear la lista actual de miembros Bonsucro, también los miembros certificados y aquellos que son miembros candidatos. Ahí las opciones disponibles dependen del estado de la organización de la que desean iniciar una queja. Por ejemplo, si es alguien que está solicitando membresía o si es alguien que ya es miembro. Si es una organización que está solicitando la certificación o si ya está certificado. Dependiendo del estado de cada organización, como lo ven en sus pantallas de izquierda a derecha, las opciones disponibles pueden ser. Y voy a ampliar un poco más. Primero, el proceso de consulta pública y de diligencia debida de los candidatos de Bonsucro. Los miembros candidatos se enumeran en el sitio web de Bonsucro, como mencioné anteriormente, y cualquiera puede enviar comentarios o inquietudes sobre la idoneidad de la organización para ser miembro. Recordarán que en abril iniciamos o lanzamos el nuevo código de conducta y organizamos un webinar que algunos de ustedes participan. En esa ocasión, profundizamos más sobre este tema de las candidaturas de miembro. El siguiente opción es mecanismo de quejas propio del miembro. Ya es miembro de Bonsucro y se quiere iniciar una queja. El código de conducta que mencioné anteriormente, como el estándar de producción de Bonsucro, requieren que el miembro otorgue a las partes interesadas acceso a un mecanismo de queja, ya sea que ellos tengan un propio mecanismo desarrollado u otro mecanismo que se pueda utilizar de algún protocolo internacionalmente reconocido. La siguiente opción es procesos de denuncias y quejas contra el organismo de certificación. Cada organismo de certificación o certificadoras o cuerpos de certificación, como les llamamos, tiene un procedimiento para que los interesados envíen comentarios, denuncias sobre una organización que participa en el proceso de certificación. El organismo de certificación evalúa la información y cuando corresponde, investiga en la auditoría. El sitio web de Bonsucro ahora brinda todas las informaciones sobre cómo presentar una denuncia contra un organismo de certificación. Para continuar, mecanismo de quejas de Bonsucro. Es importante resaltar esto y lo explico despacio. Solo es aplicable para los miembros de Bonsucro. El mecanismo de quejas no es aplicable por una organización que no está en nuestra membresía. Sobre eso no tenemos ningún control ni responsabilidad. Debe usarse sobre la base de una violación al código de conducta. El mecanismo que expliqué anteriormente para ingresar a la membresía de Bonsucro. Y otros documentos aplicables. A partir de ahora es administrado este mecanismo de quejas independientemente por CIDAR. Y más información vamos a compartir en los siguientes slides. Tenga en cuenta, para finalizar sobre este tema, que el mecanismo de quejas no es aplicable en todos los casos. Para esto hay que ver las disposiciones fuera de alcance en el documento de reglas del mecanismo. Si la queja se relaciona con un caso penal o requiere una acción urgente, es probable que el mecanismo de quejas no sea el más adecuado, ya que es un proceso largo. Y de repente este caso legal requiere algo más expedito. Siguiente. También hemos trazado opciones para quejarse o informar sobre las acciones de un auditor de Bonsucro o un organismo de certificación. Aquí las opciones disponibles varían dependiendo de si usted es o no cliente del organismo de certificación, pero también del resultado que desee lograr. Para este fin, puede completar la encuesta posterior a la auditoría de Bonsucro. Los que ya han pasado por este proceso y tienen experiencia en auditoría, certificaciones, saben que hay un survey, una encuesta que las certificadoras organizan posterior. Esas pueden llenarla. Pueden quejarse sobre el servicio o desempeño de los auditores utilizando el proceso de quejas del organismo de certificación o, por ejemplo, si no está de acuerdo con la decisión de un organismo de certificación al utilizar su proceso de apelación o decida escalar el asunto a nivel de Bonsucro, quien lo investigará como parte del proceso de supervisión del organismo de certificación. Bien, acá vamos a hablar sobre quejas o informar sobre las acciones de Bonsucro como organización. Vamos a trazar las opciones acá para este fin. Las opciones disponibles varían según lo que es cada persona u organización que quede iniciada una queja. Puede ser un miembro, candidato que está pasando por el proceso del código de conducta para ser miembro de Bonsucro, un miembro activo actual de Bonsucro o un organismo que tiene licencia para certificar Bonsucro o que está en proceso de obtenerla. Un proveedor de capacitación con licencia de Bonsucro. Recuerden que en nuestro sitio web hay un enlace donde pueden ver las certificadoras acreditadas y las empresas que pueden dar servicios de capacitación. A eso me estoy refiriendo. O una organización o un individuo. Las opciones a veces se relacionan con un servicio o decisión en particular brindado por Bonsucro con el que no se está satisfecho. También hemos incluido la posibilidad de informar sus inquietudes a organizaciones de terceros. Por ejemplo, ICEAL. Recuerden que Bonsucro pertenece a ICEAL, la Organización Internacional para el Desarrollo de Estándares Sustentables. Y nosotros tenemos que seguir protocolos como miembros de ICEAL. O escalarlo a nivel de la Comisión Europea. Si tiene alguna preocupación relacionada con lo que es la implementación de la EURET o lo que llamamos técnicamente en principio 6 en el estándar de Bonsucro. Bien, acá un tema nuevo. Al inicio recordarán que comenté de un proyecto de Voces de Trabajadores y la Comunidad. Y queremos explicarles de qué se trata este tema antes de pasar a hablar a mayor profundidad del mecanismo de queja. Este proyecto, ¿a qué apunta? A mejorar la accesibilidad al mecanismo de quejas y otras opciones disponibles. Aprovechar los aprendizajes para desarrollar más el sistema. ¿Cómo? Alentamos activamente a las organizaciones que brindan los servicios que necesitamos para ponerse en contacto y explorar opciones para unir fuerzas en este sentido. Para este fin, el contacto principal es nuestra colega Christelle Delve, quien es líder de alianzas e innovación en Bonsucro. Si ustedes dan clic en su cargo en líder de alianzas e innovación, van a encontrar sus datos, contactos para charlar con ella. Estamos buscando organizaciones para brindar los siguientes servicios. Financiamiento para implementar el mecanismo de quejas de Bonsucro, para aumentar el presupuesto asignado. Y procesar más casos. Servicios de traducción para los que inician una queja, para los reclamantes, ya que la información está disponible en diferentes idiomas en nuestro sitio web. Pero la presentación del mecanismo de queja debe estar manejada en inglés, que es el idioma principal que manejamos en Bonsucro a nivel del secretariado. Y también el idioma de trabajo con CIDAR, que va a tener un rol activo en esto. Otro tipo de servicio es ofrecer asesoramiento y apoyo a los reclamantes. Por ejemplo, qué opciones elegir, cómo prepararse, asesoramiento legal. Soluciones tecnológicas. Por ejemplo, acceso a internet, buzones de quejas y reclamos, y mecanismos de comunicación en línea alternativas de mediación. Por ejemplo, CIDAR ofrece un servicio de mediación como parte del mecanismo de quejas de Bonsucro. Sin embargo, las partes podrían decidir comprometerse con los servicios de mediación fuera del mecanismo de quejas de Bonsucro, si llegase ese momento de una negociación. Y por último, otro servicio que se está buscando es de sensibilización a través de la formación. ¿Qué servicios se pueden esperar acá? Un programa de desarrollo de capacidades para trabajadores y comunidades que puedan expresar su preocupación y buscar soluciones. Desarrollar estudios de caso con acciones correctivas exitosas para los impactos ambientales, sociales y orientación de mejoras de prácticas para los miembros de Bonsucro. Bien, hasta acá un resumen del proyecto y los tipos de alianzas que estamos buscando. Antes de entrar a más detalle a lo que es el mecanismo de quejas de Bonsucro, voy a hacer una pausa en caso tengan alguna pregunta o necesiten que clarifiquemos algo al respecto. Así que abrimos este espacio para preguntas. Muy bien. Espero que haya quedado todo claro en esta etapa. Así que no habiendo preguntas, vamos a continuar. Igual, tenemos un espacio al final donde también podemos abrir a preguntas posteriores. Ahora vamos a hablar más en detalle de lo que es el mecanismo de quejas de Bonsucro. Siguiente. Tenga en cuenta que durante el webinar, ayer se organizó un webinar en inglés al principio de esta semana y esta sesión fue presentada por el señor Carl Mackey. Él es un especialista senior en temas de disputas. Y que él pertenece obviamente al SIDAR, el Centro para Resolución Efectiva de Disputas que mencioné, tiene sede en Londres. Esa grabación en inglés está disponible en caso de alguien la necesite. Hoy estamos hablando del webinar en español, mañana va a haber otro en portugués. Quiero hablar un poco de quién es Scar como líder de SIDAR. Creo que es importante mencionarlo porque llegado el caso van a tener que interactuar con él. Es un abogado, psicólogo, que llevó, esta combinación la llevó a trabajar para fundar SIDAR hace 30 años como una organización independiente. Y esta fundación fue para crear mecanismos para una mejor gestión de conflictos y ayudar a las personas a evitar el trauma y los costos de llevar adelante disputas a través de los tribunales. Durante muchos años trabajó también en el campo de relaciones laborales, ayudando a resolver disputas por adjudicación, asistiendo a negociaciones entre trabajadores empleados por mediación. Desde la fundación de SIDAR también ha ayudado a mediar en cientos de disputas importantes entre empresas, litigios y civiles. La buena noticia es que el proceso funciona bien. La incorporación de un mediador como SIDAR, un mediador externo, ayuda a las partes en disputas a lograr un acuerdo, el cual, de acuerdo a datos que tenemos, se han resuelto un 70% de los casos. Y un número significativo del resto se resuelve poco después del día de la mediación. Debido al progreso de las negociaciones, logrado con un mediador profesional capacitado por un tercero. SIDAR ejecuta muchos esquemas diferentes y está en numerosos contratos comerciales donde las partes desean solicitar su asistencia para garantizar un enfoque más estructurado y rentable para sus conflictos. También se ocupan de miles de casos que involucran quejas de consumidores contra compañías en diferentes industrias, como son las telecomunicaciones, uso de internet, aviación y vivienda. Hace unos años, SIDAR comenzó a explorar también con un grupo de ONGs, empresas y bufetes de abogados, el uso de la mediación en casos de empresas y derechos humanos. SIDAR trabajó, por ejemplo, con casos relacionados con el tema de trabajo infantil, fallas de las compañías para realizar consultas efectivas sobre asuntos de environment social governance que causan daños ambientales o problemas con las relaciones en la comunidad. SIDAR también encontró que la mediación de estos casos fue muy efectiva para reunir a las partes a un diálogo constructivo. Fue en realidad como resultado de este trabajo, prácticamente esto es un resumen del currículum de SIDAR, es que se pusieron en contacto con Bonsucro, Celine Orklep, mi colega que la presenté, gerente de aseguramiento, y Daniel Morley, nuestra CEO que la vieron al inicio, y los abogados de Bonsucro, quienes estaban explorando una mejor forma de actualizar o mejorar este mecanismo de quejas para los miembros de Bonsucro, involucrando en cualquier etapa del negocio de la caña de azúcar, supuestamente infringiendo las normas sugeridas como responsables y efectivas en el sector azucarero. El mecanismo será administrado por SIDAR con la participación de Lauren McGill, directora de disputas comerciales de SIDAR y uno de los de administración del caso de SIDAR, que será en esta área Lowell Inc. Cannon. Hasta acá un poco de las personas que van a estar detrás, pero lo que tienen que tener en mente es, el mecanismo va a ser administrado por SIDAR. El primer punto a destacar es que la introducción de este mecanismo, el objetivo es obviamente crear un proceso mejorado y más efectivo, tanto para los miembros de Bonsucro como para aquellos que sientan que un miembro no ha cumplido con los requisitos establecidos por la industria y los estándares de Bonsucro en los procesos de certificación. Existe una innovación en este enfoque, revisado el mecanismo de quejas mediante el uso directo de una organización independiente para supervisar la gestión de quejas. En el pasado a menudo se sentía que había un conflicto de intereses en el que se pedía a una organización con membresía que investigara a uno de sus miembros y que obviamente había staff de Bonsucro en el medio, lo cual acentuaba más este conflicto de interés. La segunda gran ventaja de tal innovación, me refiero a una parte externa, es que Bonsucro está buscando acceder a un soporte especializado y experto para enfrentar los desafíos de las partes interesadas. Los especialistas en disputa del SIDAR están acostumbrados a tratar con las partes en conflicto y ayudarlos a encontrar un camino a resolver diferencias a través de la mediación y una adjudicación. Muchas organizaciones y personas no desean manejar conflictos, de hecho no es cómodo, nadie quiere entrar en un conflicto. Y a veces no logran dar a ese conflicto la supervisión que se requiere, una supervisión profesional debido a la incomodidad y la exposición que hay en el proceso. El personal de SIDAR ha aprendido a vivir con esto. Saben manejar las expectativas, las tensiones y ayudar a superarlas. Por lo tanto, ellos están muy complacidos en trabajar con Bonsucro, que en cierta medida es un desarrollo pionero, ya que muchas organizaciones actualmente no tienen este enfoque estructurado para hacer frente a posibles quejas y conflictos. Siguiente. Acá ven en una imagen las etapas del proceso de quejas y Bonsucro, iniciando desde la izquierda en etapa 1 y todas las rutas hasta llegar a la etapa 5. En el siguiente slide voy a ir uno a uno explicando las etapas. La primera etapa es la presentación de quejas y el alcance. En esto, lo que se le pide a SIDAR es que se asegure de que el caso presentado es, por supuesto, elegible, como mencioné anteriormente, si tiene algo que ver con Bonsucro, apropiado para ser tratado a través del mecanismo de quejas, y si está dentro del alcance de tipos de casos para lo que fue creado. Esto cubre ciertos conceptos básicos, tales como que la persona u organización contra la cual se envía la queja, por ejemplo, tiene que ser un miembro de Bonsucro, y que las quejas están relacionadas con industria de la caña de azúcar. Si no cumple estos criterios, si no tiene que ver con caña de azúcar, y si no tiene que ver con un miembro nuestro, lamentablemente está totalmente fuera del alcance. El objetivo del mecanismo es el acceso a recursos sobre los miembros de Bonsucro y sus alcances como empresas responsables. También tiene que ser una queja nueva, no una que ya se haya resuelto, o una queja que sea genuinamente sobre las actividades comerciales involucradas, no solo motivada por consideraciones comerciales o políticas. Entonces, la queja tiene que ver con el incumplimiento del código de conducta de Bonsucro, recordarán el mecanismo para acceder a la membresía, o las normas de Bonsucro para la certificación. Y debe establecerse correctamente un formulario de solicitud para iniciar este proceso de queja. En este primer año de desarrollo, hemos acordado que las quejas deberán ser presentadas en inglés. Por eso estamos buscando personas u organizaciones que puedan apoyar a través del proyecto de voces que mencioné anteriormente. Y debe limitarse a un cierto número de páginas, 25, para el resumen, y un máximo de 175 páginas para lo que es la evidencia o soporte de esta queja. Según el proyecto mencionado anteriormente en esta presentación, Bonsucro está investigando cómo puede establecer servicios de apoyo para aquellos que puedan necesitar asistencia en cuanto a lo que es traducción u otro tipo de apoyo para presentar la queja. Cualquier parte interesada, afectada por las actividades de un miembro de Bonsucro o algún involucrado en una relación comercial con este miembro, puede presentar una queja, ya sea directamente o con asistencia de algún representante de algún tipo de apoyo, y tratar un problema sobre ellos mismos o en nombre de un grupo o comunidad de personas que han sido afectadas por incumplimiento alegado de los estándares del miembro. Existe la posibilidad de que SIDAR asesore a los solicitantes sobre lagunas en información de su solicitud o información faltante, o problemas con la elegibilidad, para permitirles hacer una solicitud revisada que cumpla con los consejos de SIDAR sobre las reglas. Debido a que existen costos para administrar dichos servicios, SIDAR y Bonsucro también tendrán que estar satisfechos para que en cada caso los fondos disponibles en el año sean suficientes para financiar un proceso en particular. Nuevamente, con el tiempo puede haber un trabajo para identificar más fuentes de financiamiento para las partes que deseen utilizar este procedimiento. Las partes serán notificadas desde el principio si hay fondos disponibles o no para el proceso completo. Siguiente. La respuesta. Una vez que SIDAR esté convencido de que una queja es elegible y está dentro del alcance, la siguiente etapa es buscar una respuesta de la queja del miembro. Su respuesta debe darse un periodo de tiempo establecido y abordar los problemas planteados. Hay otra pista en el procedimiento para verificar si el asunto en la queja ya se ha identificado a través del proceso de certificación o de los estándares Bonsucro, cuando corresponda. En estos casos, SIDAR se comunicará primero con el organismo de certificación correspondiente para buscar información sobre auditorías anteriores o el procesamiento actual de una auditoría. El organismo de certificación decidirá si comparte la información relevante con SIDAR. Cualquier información compartida también se compartirá con el miembro y la organización o persona que inicie la queja o el demandante. En esta etapa, el reclamante puede considerar si los hallazgos y el plan de acción correctiva identificados como parte del proceso de certificación del miembro son adecuados para tratar una queja. El miembro también participará en la revisión de esta información y en dar una respuesta que se relacione con los problemas de la queja. Si el demandante no está satisfecho con la respuesta del organismo de certificación o del miembro, el proceso de queja pasa a la siguiente etapa. Siguiente. Resolución directa. Al emitir una respuesta en la primera fase, un miembro puede, por supuesto, haber ofrecido una remediación o disculpa, según sea el caso, u ofrecer cambiar varias prácticas o enfoques, dependiendo de sus puntos de vista sobre la queja y el deseo de resolverla. Está abierto a las partes en esta etapa temprana para elegir resolver la queja directamente y sin la necesidad de una mayor intervención. Si todavía hay un desacuerdo, pasamos a la siguiente etapa formal y la introducción de un mediador para tratar de ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo de manera activa. Siguiente. Mediación. El mediador trabajará con cada parte dentro del periodo de un mes para ver si pueden ayudar a las partes a encontrar un acuerdo amistoso sin tener que emitir un juicio formal en torno a la queja. Cualquiera de las partes es libre de rechazar la etapa de mediación, pero dicho rechazo de un intento razonable de solución negociada se tendrá en cuenta en etapa final. Por cierto, aunque muchas mediaciones involucran reuniones en persona, la intención por el momento es que la mediación bajo el mecanismo se realice en línea, en lugar de reuniones físicas en persona. Esto en línea con nuestro contexto actual por el tema del COVID y las restricciones de viajes y reuniones y el distanciamiento social. Pero por supuesto, bajo una nueva realidad, siendo optimistas, pueden surgir otras opciones en el futuro. Siguiente. Siempre en cuanto a mediación, habrá un periodo establecido alrededor de 30 días para que la mediación tenga éxito, pero las partes también tendrán la opción en este punto de extender las negociaciones o buscar recomendaciones sobre el acuerdo del mediador, o incluso pedirle al mediador que juzgue entre ellas. El procedimiento fue diseñado para ofrecer una buena flexibilidad para atender diversas circunstancias y necesidades de las partes. Siguiente. En cuanto a la adjudicación. El mecanismo asegura el cierre de una queja. Este es un ciclo, como pudieron ver en el esquema que presentamos, que hay que cerrarlo. Incluso si las partes no pueden ponerse de acuerdo directamente con la asistencia de un mediador. Por lo tanto, si no se llega a un acuerdo en etapa de mediación, SIDAR designará un juez independiente, cuya función es tomar toda la documentación producida en torno a la queja y llegar a una decisión final sobre si ha habido incumplimiento o no del código de conducta para membresía de Bonsucro o de los estándares de Bonsucro. Estamos hablando de estándares de producción, cadena de custodia. Siguiente. Continuando, en cuanto a lo que es adjudicación, ya casi para el final de nuestro webinar. También está abierto al juez para ir más allá y hacer recomendaciones en este momento a la junta directiva de Bonsucro, que ustedes seguramente los conocen a los miembros de la junta directiva. En cuanto a sanciones contra un miembro o acciones correctivas que el miembro debe emprender. Estos pueden ir tan lejos como recomendar la suspensión o expulsión de la membresía en aquellos casos que sean identificados como graves. O, teniendo en cuenta que la función de Bonsucro es fomentar la mejora continua de los estándares de la industria azucarera, sugerir condiciones que el miembro puede cumplir en un periodo de tiempo. Eso puede incluir algunas acciones correctivas. El pago de una suma para ayudar a otros a presentar quejas bajo el mismo mecanismo, bajo el mecanismo, u otras opciones que le parezcan apropiadas al juez que va a estar a cargo de este caso para reconocer la queja y cómo un miembro debe ofrecer mejoras para el futuro. Dichas recomendaciones o condiciones serán revisadas por la Junta Directiva de Bonsucro, que luego puede aprobarlas o modificarlas si considera que algún ajuste será útil. Es posible que Bonsucro supervise durante un periodo de tiempo el cumplimiento de las acciones por parte del miembro. La decisión del juez sobre si ha habido una violación, por supuesto, todavía se aplicará. Bonsucro publicará en su sitio web información resumida sobre los casos que atraviesanse en el proceso y el tipo de hallazgos y recomendaciones que surgen del mecanismo de quejas. El objetivo es garantizar la transparencia, pero también apoyar que este mecanismo se convierta con el tiempo en un contribuyente adicional valioso y significativo a estándares efectivos en la industria. SIDAR espera que el ejemplo de Bonsucro sea seguido por otros y esperamos una colaboración positiva y una relación en el futuro, no solo con Bonsucro, también con sus miembros y las muchas partes interesadas de la industria azucarera a nivel mundial. Esto es solo el comienzo de nuestro viaje. Hemos desarrollado las reglas del mecanismo de quejas, es un documento adicional. Hemos mapeado otras opciones para informar quejas e inquietudes y estamos planeando involucrar con una red de organizaciones para promover estas opciones y contribuir de una forma ecosistémica para apoyar este proceso. Hasta acá la presentación y les agradezco su atención. Ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas, así que abrimos el espacio para ustedes. Gracias por su atención. Bien, veo acá una pregunta abierta. La pregunta dice, ¿cómo harán con las quejas en los distintos países? ¿Se tomarán referencia a casos anteriores? Como mencioné, este es un mecanismo global. Recuerden que Bonsucro es una plataforma global. Entonces, independientemente del país, la queja puede ser sometida a través del mecanismo, contactar a SIDAR, que en la presentación, si ustedes dan clic a los enlaces, van a llegar a las personas de contacto. Entonces, independientemente del país de origen de la queja, no hay restricción, es global. Y como dije anteriormente, tienen que ser quejas nuevas. Recuerden que estamos hablando de un mecanismo innovador. Hay casos que ya están cerrados y acá lo que estamos invitando es a someter nuevas quejas si las hubieran. Bien, dice acá otra pregunta. ¿Cuáles son los tiempos en cada etapa? En realidad, es muy flexible. Lo que esperamos es, en la primera etapa, cuando se inicia, se recibe la queja, se analiza y se trata de dar una respuesta. Esperamos que eso sea 30 días. Eso es en lo ideal, resolverlo en cuestión de 30 días. Pero si eso no se resuelve en 30 días, no hemos puesto días específicos en las siguientes etapas porque puede variar en lo siguiente. Traducción de la información, asesoría de las personas que quieran iniciar una queja, proceso de la queja, organizar una reunión virtual en este contexto actual. Miguel. Sí. Si te puede ayudar con esa respuesta. En cuanto a los tiempos para cada etapa, estamos finalizando los documentos de, como se dice, para desarrollar el, cómo se va a implementar el, el mecanismo de quejas con SIDAR. Y van a publicar, creo que el 14 de agosto, una serie de documentos en su sitio web que serán accesible en nuestra página web también, que van a indicar para cada etapa cuánto tiempo se da, por ejemplo, para someter información, para contestar un informe. Todo esto está precisado en las reglas del mecanismo de quejas. y claro que hay un nivel de flexibilidad, pero también se necesita tener un sistema, un proceso justo para cada parte de la queja, que sea el, el, la persona, el demandante o el miembro que tiene que contestar el caso. Por eso, hay, hay, hay un, un proceso bastante detallado, preciso, que se va a publicar. Todavía está incluido en las reglas, en el documento, pero en este, en el documento que vamos a publicar será un poquito más fácil de entender. Gracias, Salim. Bien, creo que con, eh, va a haber información adicional, entonces, eh, para, para donde va a haber más tiempos, más detallados. Veo otra pregunta acá, dice, ¿no es el juez el que indica la pena? Según entendí, la junta directiva evaluará y decidirá su modificación. No debería decir la palabra definitiva del juez. Eh, esto tiene que ver con la gobernanza de Bonsucro. Recuerden que, eh, para tratar de explicarlo muy resumido. Bonsucro, como organización internacional, eh, tiene una junta directiva de personas independientes y la conforman, eh, de esa junta dos miembros que forman parte del consejo de miembros. Pero en forma resumida, dentro de la gobernanza de Bonsucro, es el máximo, la junta directiva es el máximo órgano de decisión de Bonsucro. ¿Por qué tiene que pasar, eh, por ellos la decisión del juez? Eh, para refrendarla y sugerir cambios en caso de la junta, eh, este, eh, en desacuerdo. Pero no se espera que sea para, para flexibilizarla. Al contrario, puede ser para, eh, elevarla a, a un nivel mayor de, de rigurosidad. por eso es que tiene que pasar sí o sí la decisión final, eh, por la junta directiva. Miguel. ¿Sale? ¿Sale? Sí. También quería añadir que, como, como dijiste, lo que se queda con Bonsucro es la decisión en cuanto a la recomendación que hizo el juez sobre las acciones correctivas. Lo que Bonsucro no puede contestar o cambiar es la decisión del juez en cuanto a la no conformidad, a la queja. El juez decide si hubo una, ¿cómo se dice? Un, una, si, si el miembro no respetó el código de conducta o si no respetó los estándares. Eso es la decisión del juez de SIDAR y Bonsucro no puede cambiarlo. Lo que sí Bonsucro puede hacer es adaptar las recomendaciones en cuanto a las acciones correctivas. También lo que hay que recordar es que el proceso da la oportunidad al miembro y al quejante para encontrar una solución antes de llegar al punto cuando un juez es necesario para decidir. Y eso, queríamos dar esta oportunidad para que sea un, un proceso muy productivo. Gracias Salín, creo que con ese complemento completamos esa pregunta. Veo otra pregunta que dice, ¿se debe tener un mecanismo de comunicación de este procedimiento en los ingenios certificados? Hoy, estas semanas estamos organizando los webinars en inglés, español y portugués, pero realmente el mecanismo ya fue anunciado semanas atrás y hoy día, todos nuestros miembros de Bonsucro, certificados, no certificados, sociedad civil, productores, industria, compradores, toda la membresía de Bonsucro ha sido informada sobre el mecanismo. Todos saben que esto entra en vigencia y es mandatorio a partir de ahora, son las nuevas reglas. Adicionalmente está disponible en el sitio web para que lo consulten de forma pública, miembros y no miembros, pero al día de hoy todos han sido informados y todos ustedes pueden consultarlo en el sitio web, si hay alguna información detalle que hoy no cubrimos, ahí van a encontrar todo. Dice, siguiente pregunta, mencionaste que todavía se busca financiamiento para implementar este nuevo mecanismo de quejas, ¿qué tal real será que se puede implementar todo lo propuesto? Sí, la situación es la siguiente, en este momento Bonsucro presupuestó, tenemos un fondo asignado con una estimación de poder manejar casos en un año, lo que se, lo que se, si viene alguna queja, a partir de ahora en adelante, hemos designado este presupuesto para poder manejarlo, y sobre la marcha, estamos buscando presupuesto adicional en caso tengamos quejas incrementales o adicionales, pero de acuerdo a nuestro análisis interno, con la provisión actual, debería ser suficiente para arrancar y no retrasar más este proceso, mientras en la marcha lo fortalecemos con más fondos adicionales. Hay otra pregunta, gracias por todas sus preguntas, la verdad que me alegra saber que hay interés en el tema, dice, en la introducción se menciona que las quejas atendidas por un externo, después de presentar la queja y el proceso de mediación, en introducción menciona que las quejas atendidas por un externo, después de presentar la queja y el proceso de mediación, me confunde que en 3.8 y 4.2 menciona que el reclamante puede solicitar datos para presentar la queja al administrador, como si este último se designa después de la presentación de la queja o se trata de la redacción. 3.8, ahora lo que no entiendo es la numeración, el 3.8, se puede, es posible abrir el micrófono, Céline, y tal vez la persona pueda explicar mejor la pregunta. ¿Hola? Ahí está Abby. Sí, hola Miguel, muchas gracias. Perdona, es que yo estaba leyendo el documento del mecanismo de la queja y en la introducción, pues ya está mencionando y tú lo explicaste, que es un externo, ahora yo entiendo que es CIDAR, verdad que es una parte fantástica garantizar esa independencia, pero cuando vas avanzando en el documento, te menciona cuándo se utiliza el mecanismo, ¿sí? Y hay una parte donde dice, a ver, cómo era el asunto, donde dice que el administrador, que es donde yo tengo la complicación ahora, el administrador es designado después de que se presentó la queja y después del proceso de mediación. Allá me perdí, porque más adelante en el documento menciona que el reclamante puede solicitar datos, o sea, mire señor, ¿qué más debería yo colocar en mi queja? al administrador, ¿y cómo lo puede hacer si no ha sido nombrado? Sí, eso, gracias a Javi. Eso es solo cuestión de redacción ahí en la traducción, mira, ahí me perdí. Sí, sí, tal vez puedo ayudar. Lo siento, es que es un documento muy complejo y ahora que lo estamos traduciendo de forma más comprensible con SIDAR, se pone más claro y los documentos que vamos a publicar, el 14, les mandaré a todos un mensaje para comunicar que estos documentos son disponibles en la página web. Lo que pasa es que SIDAR maneja todo el proceso, pero el papel que tiene cada persona en SIDAR es diferente. La persona que recibe la queja, que va a ser la parte administrativa, manejar si tiene toda la información que necesita, si corresponde a lo que puede ser una queja en este mecanismo, es lo que llamamos el administrador. Y después hay otra persona más señor que va a hacer más una revisión más profunda del contenido de la queja y seguir con el proceso de mediación. Cuando el proceso de mediación se acaba sin resolución, ahora es cuando SIDAR va a comentar al miembro y al quejante si quieren utilizar un miembro del panel del grupo de mediación como adjudicador o si quiere, como juez, disculpe, como juez, o si quiere utilizar otro miembro de SIDAR independiente del sistema de mediación para tener el papel de juez al final. Así que pueden ser, dependiendo de lo que quieren hacer las partes involucradas, puede ser dos personas, tres personas, cuatro personas en el proceso. Sí, pero de SIDAR. Sí, hay una parte de decisión o de su gestión por parte del quejante y del miembro. Si no se pueden poner de acuerdo, SIDAR va a decidir lo que pasa, claro, para que pueda progresar con el proceso. Ok. ¿Sí? ¿Puedo aprovecharme para una segunda pregunta conectada con esto? Por supuesto. Ok. ¿La queja se presenta una vez agotado un proceso interno, según la introducción? ¿Es correcto? ¿Podría presentar? O sea, yo no puedo, yo puedo, no, yo debería presentar una queja cuando no logré ningún acuerdo o no logré conversar con el miembro. Claro, queremos, no es una obligación, porque sabemos que en ciertas condiciones no es posible, hay riesgos, puede ser que no se puede haber diálogo entre, un diálogo entre la persona y o la organización y el miembro. Pero yo te lo presento, ajá, pero en este caso debo presentar alguna evidencia de que traté o alguna justificación por la cual no se lleva a cabo. Exacto. Gracias. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Abby. Gracias, Selin. De hecho, esta discusión ayuda a responder la siguiente pregunta que la voy a leer solo para reconfirmar, pero es en línea con este tema. Dice, ¿cómo se vinculará el mecanismo de quejas con los esfuerzos de promoción de diálogo social y los mecanismos propios de cada organización miembro? Precisamente para reafirmar, este es el mecanismo de Bonsucro, lo que presentamos hoy. Hay otros mecanismos de diálogo a los cuales están invitados a ser utilizados. Simplemente tengan en cuenta que si usted es una organización o una persona individual que va a iniciar una queja, tiene que ser un miembro de Bonsucro. Y si ahí puede haber un diálogo previo y una reunión, una conversación, tratarlo a través de un ombudsman que también existen, el defensor del pueblo, todo eso son otros mecanismos viables. Esto es lo que Bonsucro ofrece, pero si hay otras opciones que se puedan utilizar, adelante, siempre y cuando sea miembro de Bonsucro a la persona o la organización que se somete a una queja. Dice acá, el tiempo que consultaba, hay otra pregunta, el tiempo que consultaba es una vez que sabes que la queja procede. Bien, entiendo esto se refiere al tiempo en que la queja se inicia y se evalúa. Céline, esos son los 30 días, ¿no? El proceso de 30 días para evaluar si procede o no. Sí, creo que sí. Si la persona tal vez le podría permitir hablar. Gerald Medina, porque tiene dos preguntas, Gerald. Así que si le abrimos el micrófono y aprovecha. el micrófono es tuyo, señor. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por participar. Sí, la consulta era en referencia a que cuando ya sabes que la queja procede después de todo ese proceso preliminar, ¿cuánto tiempo tienes tú para dar respuesta y cerrar esa queja? Sí, eso fue lo que explicamos. El documento todavía está en proceso, ¿no, Selin? Estamos desarrollando un documento más detallado donde van a estar los tiempos más específicos por etapa. Bueno, tiene estos tiempos son indicados en las reglas, en el documento que está publicado en la página web de Bonsucro. Lo que hacemos es un documento que va a resumir estas etapas y todos los cuantas semanas, cuantos días para cada etapa, pero todavía está en el documento y quería decir lo que dice exactamente. Estoy buscando. Así que sí, tiene 30 business days y sí, creo que son 30 días, a ver. cuando se manda la queja al miembro tiene cinco días para decir que ha recibido la notificación y después tiene después tiene 30 días para responder. puede ser mencionando lo que todavía ha implementado, tal vez han hecho unas cosas para contestar el problema y resolverlo y así le da esta oportunidad, pero no es la última oportunidad como para proporcionar información y un diálogo porque también hay la mediación después. ¿Eso contesta su pregunta? Sí, la otra consulta que tenía era que si hay un máximo de quejas tolerables para cada miembro y que si hay algún tipo de sanciones de parte de Bonsucro hacia los miembros por X categoría de queja o por X queja que procede? Bueno, depende, estamos empezando el proceso, el año que viene va a ser un año para nosotros para aprender cómo funciona en realidad, qué tipo de quejas vamos a recibir con el mecanismo de queja, qué tipo de quejas van a contactar los organismos de certificación, vamos a aprender mucho en el año que viene, así que no hemos indicado exactamente qué caso va a corresponder a qué tipo de sanciones, si consulta las reglas, el documento que se llama las reglas del mecanismo de quejas, va a ver en la última parte que esté una sugestión es como qué tipo de acciones o sanciones se puede implementar pero no hemos todavía construido una experiencia como para definir esto caso por caso. De acuerdo, muchas gracias. Gracias Gerald y eso ayuda, me voy a saltar el orden pero voy a volver, hay una pregunta que dice buenas tardes, mi consulta es si en el caso que la queja proceda hay algún tipo de sanción para la organización o cuáles serían las consecuencias. Es lo que Selin acaba de explicar, no tenemos realmente un compendio pero bueno, no quiero ser tan ingenio en esto, pero una solución puede ser pedir una disculpa tan simple como eso o puede ser algo tan grave como ser expulsado de la membresía de Bonsucro pero eso todavía no lo vamos a saber, será en la medida en que las quejas vengan y vayamos a procesarlas, entonces con eso esperamos responder esa pregunta y voy a la que sigue que dice nos pueden hablar sobre el registro y manejo de las estadísticas del proceso de quejas Céline, esto va a estar Cedar va a recibir la puerta de entrada quien va a recibir las quejas y ellos van a manejar los datos claro exacto y lo que pasa es que lo que hacíamos antes en Bonsucro cuando recibíamos una alegación una queja teníamos el registro manejando las acciones que habíamos tomado en cuanto a estas quejas ahora si una queja está procesada con el mecanismo de quejas de Cedar van a manejar todo el proceso y van a contactar Bonsucro con un explicando como el proceso progresa primero cuando una queja fue aceptada por Cedar después si se contactó un registro de certificación para más información cada etapa van a decir y contactar Bonsucro para informar Bonsucro del progreso y lo que también Bonsucro va a hacer es cada vez que la queja va a progresar a la etapa siguiente eso se va a publicar en el sitio web de Bonsucro la primera etapa que vamos a publicar es cuando el miembro ha sido contactado por SIDAR para informarles que hay una queja y que ha sido recibida en este punto Bonsucro empezó a publicar un mínimo de información en la página web que sería la referencia de la queja el estatuto de la queja el miembro respondiente el reclamante excepto si el reclamante ha pedido anonimidad porque eso es posible también y es lo único que publicamos al final cuando la queja está cerrada y hemos logrado un acuerdo en cuanto a las acciones si es necesario y Siddhar han decidido si la queja bueno si el miembro había comprometido el estándar de Bonsucro entonces publicaremos un resumen un informe resumen de la queja que Siddhar mandará a Bonsucro y este informe habrá sido sometido al mandado como borrador al quejante y al miembro para verificar y comentar antes de que el informe sea aprobado por Siddhar y mandado a Bonsucro así que tenemos mínima información sobre la queja en la página web durante el proceso y el informe que se publica al final ha sido revisado por el miembro y el quejante disculpe por el español perfecto tu español Salim dice acá tenemos una siguiente pregunta dice punto tres uno sección B entiendo que esto es del documento porque cuando había una numeración de puntos me perdí anteriormente pero estamos hablando del documento de las reglas sugiere que el mecanismo puede no ser el foro adecuado para temas urgentes no es una contradicción un mecanismo no judicial debe ser justamente una alternativa para acceso más rápido a la justicia o remedio como habrán escuchado acá hemos hablado de los tiempos de la mesa de entrada del análisis o de las subsiguientes etapas además de que hay que preparar una documentación hay que enviarlo a Cedar y esto es en inglés entonces en mi experiencia y les digo yo que he participado en algunas mediaciones tal vez un tanto empírico pero hemos solucionado algunos conflictos con una llamada o sentar a las partes a charlar por ahí es que consideramos que de repente el mecanismo no es el adecuado cuando hay otro mecanismo más rápido que significa reunirse entre las partes afectadas y no enviarlo a Cedar que estamos hablando de información en inglés una barrera de tiempos con Centroamérica tenemos y Londres tenemos siete horas de diferencia por eso todas esas variables es que son tomadas en cuenta para decir posiblemente no es el más adecuado y tal vez el más adecuado se resuelve con una llamada y sentar a las partes a solucionar ni siquiera estamos hablando de llevarlo a la justicia de ahí viene esta aseveración de que pueden haber otras alternativas y que el mecanismo de quejas y reclamos que va a tomar su tiempo tal vez no es el más adecuado cuando hay una urgencia sabemos y eso también podemos debatir largo rato que a veces si esto se quiere llevar a nivel judicial los tiempos de la justicia son diferentes eso lo entendemos perfectamente dice ¿se realizará una investigación sobre la veracidad de la queja? es decir que tenga fundamento sí ese es el punto de entrada de hecho cuando el mecanismo se utilice SIDAR lo primero que tiene que hacer es analizar si compete o no y si se puede avanzar a la siguiente etapa el punto de partida es si da lugar a la queja y esto lo explico nuevamente por si genero confusión cualquier no miembro puede presentar una queja entonces ahí es donde SIDAR tiene que analizar si esa persona o organización que no es miembro sus fundamentos son válidos como para avanzar contra la queja y la condición es que esa queja sea contra un miembro pero si se va a analizar la veracidad porque de lo contrario sería una avalancha de mensajes anónimos introduciendo quejas y no podemos procesar todo eso tiene que ser esto serio y neutral siguiente este es un tema auditable si la organización está atravesando un proceso de investigación de alguna queja que repercusión tendrá durante la auditoría tal vez puedo contestar esto lo que queremos hacer con este proceso es evitar tener una doble investigación por eso cuando una queja empieza y el miembro está ya está certificado con un organismo de certificación o ha empezado el proceso de certificación aquí en el proceso hay la oportunidad para acceder contactar el organismo de certificación para verificar si todavía se han encontrado estos temas estos problemas durante la auditoría y si todavía hay una acción correctiva que se realizó o que se aceptó con el organismo de certificación y por eso se da la oportunidad al quejante y al miembro de como se dice hacer una pausa del mecanismo queja y aprovechar el la auditoria y el proceso de certificación para remediar al problema pero si no se puede comunicar si no se identificó este problema en la auditoria entonces el proceso de queja va a seguir con SIDAR lo que pasa es que la diferencia entre el proceso de auditoria de certificación de Bonsucro y el proceso del mecanismo de quejas con SIDAR es que el proceso de certificación la auditoria de Bonsucro se basa en los estándares de Bonsucro el estándar de producción el de cadena de custodia y el protocolo de certificación mientras que el mecanismo de queja también se basa en estos documentos pero también el código de conducta así que va más allá de los estándares por eso vamos a tener que ser muy cuidadosos en la interacción de los dos procesos en cuanto a la repercusión del proceso de queja de SIDAR el mecanismo de quejas de Bonsucro manejado por SIDAR en la auditoria la única comunicación que yo vería sería si al cabo del proceso hay hay un problema con los estándares que ha sido identificado por SIDAR y unas acciones correctivas recomendadas por SIDAR y aprobadas por Bonsucro y esto se publica en el informe que se pone en la página web de Bonsucro así que cuando se vuelve público el organismo de certificación puede acceder a la información y decidir si es relevante para la auditoria próxima si lo siento es un poquito complejo porque son dos procesos independientes ambos independientes de Bonsucro y queremos tener una interacción entre los dos para que sea más productivo pero tenemos que mantener la responsabilidad para decisión de certificación de un lado y la decisión de queja del otro consider espero que contestó gracias Céline si tenemos otra tenemos más preguntas vamos a ver dice cuando entra en vigencia este nuevo mecanismo y qué pasa con las quejas no resueltas la vigencia comenzó ayer prácticamente el mecanismo lo anunciamos ayer bueno en tono bromeando el mecanismo fue anunciado el 15 de junio y les voy a compartir acá el sitio el sitio el anuncio para que puedan verlo ahí está todos acaban de recibir enlace el anuncio lo hicimos el 15 de junio desde ese día entra en vigencia el nuevo mecanismo de queja pero Cedar se está todavía preparando afinando algunos detalles para recibir quejas a partir del 15 de agosto que es en un par de semanas nueve días prácticamente nueve diez días entonces se lanzó el 15 de junio y a partir del 15 de agosto Cedar abre sus puertas para recibir quejas ya es un proceso en marcha dice acá es un comentario pero sí vale la pena leerlo las características generales para un sistema de quejas incluye el uso del idioma local accesibilidad confidencialidad no ocasiona costos reclamantes ayuda a identificar patrones recurrentes etc el proyecto de voces de los trabajadores y la comunidad estaría cerrando la brecha sobre el uso de idioma local para presentar quejas debería ser algo contemplado dentro del mecanismo no como un proyecto aparte sería un mecanismo más robusto además preocupa que en la práctica el proceso completo podría estancarse por falta de financiamiento y eso incide en la capacidad de respuestas oportunas entre paréntesis relacionada con el carácter urgente si en realidad como explicó Selin desde nuestro punto de nuestro punto de vista es un mecanismo innovador estamos haciendo una diferencia en el sector recién lo anunciamos en junio y a partir de agosto se recibirán las primeras quejas hemos designado un presupuesto inicial indefectiblemente tenemos que manejar la queja en inglés pero este proyecto lo que conlleva el proyecto de voces es precisamente a que ustedes se sumen y de hecho veo personas que han participado de los cuales estamos esperando que se sumen a este proyecto de voces porque lo necesitamos a ustedes lo necesitamos ustedes con su expertiz local y el idioma local en latinoamérica para apoyar estos procesos en las quejas que puedan venir entonces al contrario agradezco el comentario y dejo nuevamente abierta la invitación a que se sumen como parte de este proyecto de voces para apoyar a las organizaciones o personas individuales que quieran enviar alguna queja dice acá para los organismos que no son certificados como para los organismos que no son certificados como auditores entes de certificación etcétera qué tipo de implicaciones tendrá y cómo se garantiza que se responda a la queja de manera oportuna Céline acabo de necesitar tu ayuda la primera parte puedo comentar recuerden que este mecanismo es para miembros certificados o no certificados entonces hasta ahí se puede utilizar para una organización que tiene la certificación bonzucro o no con las certificadoras Céline acá se puede usar el mecanismo propio que tenga la certificadora una queja sobre la certificadora en sí bueno sí es correcto el mecanismo de queja ha sido diseñado para quejas en contra de los miembros que sean certificados o no si la queja se relaciona al servicio o las decisiones del organismo de certificación eso es diferente se puede contactar al organismo de certificación para decir acabo de recibir esa decisión o me enteré de esta decisión del organismo de certificación y no estoy de acuerdo y se puede mandar una queja al organismo de certificación también si si lo que contesta el organismo de certificación a esta queja si la persona no o el organismo no está satisfecho puede contactar a Bonsucro para decir que mandemos contactemos al organismo de certificación no contesto eso y no estamos satisfechos por favor investigue y eso Bonsucro lo investigaría dentro del sistema de monitoramiento de los organismos de certificación que también en este tema acabamos de firmar un contrato por el segundo año con una organización que se llama ESI que es una organización independiente que utilizamos para verificar la calidad de los auditores y de los organismos de certificación cada año por favor dígame si necesita más información en este tema importante que todos de alguna forma están bajo una supervisión miembros bajo el mecanismo de quejas y los cuerpos de certificación bajo los protocolos que acaba de explicar Selin porque importante aclarar dentro de la estructura de Bonsucro los organismos de certificación no son miembros son proveedores de servicios tienen una licencia para operar entonces hay otros protocolos para monitorear su desempeño que están visibles en el sitio web de Bonsucro dice acá tenemos una aparentemente la última pregunta así que la voy a leer despacio si dar queda cargo del mecanismo de quejas en un determinado número de países queda asegurado que el administrador adjudicador es alguien que conoce las costumbres y maneras de ese país en realidad el mecanismo está diseñado de una forma neutral para manejar independientemente si es una queja que viene de Asia de África o de América Latina que sabemos cada región usos costumbres modismos e idiomas está diseñado para poder manejarlo independientemente del país de origen vuelvo nuevamente al tema del proyecto de voces la idea del proyecto de voces es sumar organizaciones con ese conocimiento local de los usos y costumbres que puedan aportar pero no debería haber problema por parte de SIDAR en el manejo profesional de la queja más allá de costumbres idóneas de cada país que no deberían de alguna forma afectar las reglas que están establecidas si se maneja de acuerdo al protocolo si correcto y también hay en las reglas del mecanismo de quejas una provisión que dice que SIDAR tienen sus empleados que van a manejar la parte administrativa también tienen una lista de especialistas en temas de derechos humanos medio ambiente etcétera que han operado en varios continentes pero también hay esa provisión esta parte en las reglas que indica que SIDAR puede contratar o incluir un experto local o en un tema específico si se necesita en cuanto al nivel de complejidad de la queja así que hay esta posibilidad también vamos acá dice hay otra pregunta considerando considerando ese comentario supongo que es el comentario va mejor Carlos te 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 porque no sé cuál comentario específico hicimos varios pero lo leo es mejor que te abramos ese micrófono y lo charlamos porque tiene que ver con certificación tu pregunta Carlos González hola Miguel que tal como estamos hola Carlos todo bien el micrófono es tuyo gracias gracias no lo que pasa es que me quedé un poco con una duda con respecto al como tú dices el último comentario que se mencionó referente a los temas de los certificadores la duda es si una operación que está certificada se visualiza que en la práctica hay actividades que no son compatibles con la certificación Gonzucro la queja se presenta al certificador o se presenta dentro del esquema de este mecanismo que ustedes están presentando el día de hoy tienen la opción de hacer ambos pueden decidir comunicarse con el organismo de certificación para decir pensamos que este miembro no respeta el estándar de bonzucro de producción indicador 2.2.1 por ejemplo y queremos que usted lo investigue y en este caso el organismo de certificación va a seguir el protocolo de certificación y los indicaciones de los estándares ISO para manejar una queja eso es una parte pero si el quejante decide utilizar el mecanismo de quejas de bonzucro entonces en este caso se comunica con SIDAR y SIDAR va a averiguar si este miembro está certificado y si tal vez el quejante podría beneficiar por el proceso de certificación si por eso damos la posibilidad para SIDAR para el administrador que contacte al organismo de certificación para decir recibimos una queja en este tema el quejante dice que hubo un problema con el cumplimiento del indicador 2.2.1 usted identificó el mismo problema durante la última auditoria y tal vez decidieron aprobar una acción correctiva con el miembro en este punto el organismo de certificación va a contestar y si confirman que sí que algo pasó dan la oportunidad al quejante y al miembro seguir la queja con el organismo de certificación en vez de seguir con SIDA porque no sería muy productivo tener los dos procesos ocurriendo al mismo tiempo y teniendo los mismos resultados sería una pérdida de recursos y tiempo para todos ¿sí? Entiendo gracias Gracias Muy bien creo que no tenemos más preguntas y antes que empiecen a retirarse no no hay más preguntas siendo así si no hay más preguntas recuerden que tiene mi dato contacto también pueden contactar a Selin en caso alguna duda quedó y quieran resolverla posteriormente ahí están ahí están como pueden contactar en cuanto a preguntas específicas del mecanismo de queja SIDAR recuerden que ellos lo van a administrar a partir de ahora y a partir del 15 de agosto abren la mesa de entrada para quejas el proyecto de bolsa de trabajadores pueden contactar a nuestra colega Cristel para obtener más información y más informaciones generales cualquier pregunta que haya quedado pendiente por favor pueden contactar a Selin de mi parte parece que hay una pregunta más agradeceré puedan compartir la presentación que vimos hoy si preguntan que si vamos a compartir la información este webinar va a quedar grabado y la presentación va a ser compartida solamente tenemos que procesarla un poco y se lo vamos a enviar es correcto no Selin esto lo vamos a enviar posteriormente cuando finalicemos el webinar en portugués estoy no correcto no si si es correcto es correcto y dice otra pregunta eso fue ok ya contestamos entonces si el webinar va a quedar grabado la presentación va a ser compartida y en caso de que haya quedado alguna duda estamos a la orden sabemos que es un tema nuevo es mucha información puede ser complejo así que discúlpenos si no pudimos resolver todas las preguntas hoy hicimos lo mejor de nuestra parte bien bien ya estamos bastante pasados de la hora de nuestra parte en nombre de mi colega Celine y Livia que también nos acompañó queremos agradecerle tuvimos participantes desde México hasta la Argentina y también participantes del Caribe todo Latinoamérica lo cual me llena de orgullo siempre Latinoamérica está muy activo muy participante y eso lo agradecemos mañana vamos a tener un webinar en portugués donde también tenemos un número considerable de participantes registrados así que como siempre les agradezco por participar en los eventos de Bonsucro tienen mi contacto estamos a la orden por los otros temas esto es tan solo uno de los tantos temas que a lo largo de este año hemos compartido con ustedes gracias nuevamente por su participación y damos por cerrado el webinar de Bonsucro